¿Qué tal amigos? Les estoy firmando un pequeño video de los llaveritos que he estado haciendo ya finalizados. Ya quedaron finalizados, ya bonitos, para que miren mi arte. Gracias a todas las personas que apoyan allí en mi página, los que comentan, los que le dan likes, las imágenes de mi arte, los llaveritos, los llaveros y guitarras. Ahorita les voy a dar vuelta para que miren por la parte de enfrente, como se miran. Así se miran, por la parte de enfrente, cada uno. Esto es lo que he estado haciendo en mis ratos libres. Es todo amigos.